Amigos, antes de comenzar quiero recomendarles que descarguen la aplicación, la mejor aplicación de fútbol, OneFootball, completamente gratuita para Android o para iOS. Estás siempre al tanto de todas las novedades con tu lista de seguimiento. Yo tengo en mi lista de seguimiento independiente los torneos más importantes y ligas más importantes del mundo. Y en base a eso en el portal de noticias vas recibiendo todas las noticias, novedades respectivas a equipos o ligas que vos seguís. Además, cada uno de los partidos y torneos te da un especial detalle de cada uno, cómo vienen los torneos, cuándo se juegan los partidos y todos los detalles que uno tiene que conocer para estar siempre al tanto de todas las novedades de los torneos más importantes o de los equipos que a vos te gusta jugar. No se olviden que es gratuito, no se olviden que OneFootball está disponible en la primera línea de la descripción. Descargala, que es gratuito, descargala, que es la mejor. Amigos, nuevo video acá con el Turulo. Hoy vamos a reaccionar a un jugador que los dos queremos mucho, a un jugador que admiramos mucho como es Cristiano Ronaldo. Pero no por sus goles, no por sus tiros libres, no por su magia. Sino por las patadas. ¿Por las patadas que qué? Que le metió. Las patadas horrorosas que se comió. Algunas de las patadas horrorosas que se comió. Tanto cuando jugaba en su Premier League, en la Premier League, en el Manchester United, como desde que llegó al... Real Madrid. Real Madrid y Juventus, si es que hay alguna. El otro día grabamos con Robert, hablamos del peinado de Ronaldo. Quisiera saber la opinión de un tipo muy fachero, muy fachero. ¿Vos bancás el peinado de Ronaldo, sí o no? Ya te lo digo, perdón, todos los fans de Ronaldo, pero te lo prometo que es el peinado más feo que vi de todos los futbolistas. Yo no sé si de todos los futbolistas, porque el de Yervinho es como una cosa divina. Mirá que el de Vidal es así, eh, todo es como, pero vas con el de Vidal y no te van con el de Ronaldo. Amigos, no se olviden darle like, suscribirse que es completamente gratuito. Y no se olviden que en la primera línea de la descripción tienen Instagram un lugar donde los invito a que me sigan. A ver, y eso, arrancamos así de fuerte. Mucho chocolate fue a la guerra. Uy, acá debajo del ojo. Yo todavía no lo puedo creer como tenía la campanita tan grande. Es verdad, mirá. Se la llama la nuez. Sí, la nuez. Este Real Madrid, mirá. A ver acá. Bueno, toma, llévate mis tapones. Le dijo... ¿Morel Rodríguez era? Era Morel Rodríguez, creo, eh. A ver acá. Mirá el bicho. Se encara. Y la tira larga y se va. Se va, pero... No, 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 no. Eso es rojo. Eso es cárcel. Eh, hola. No. Mirá Cristiano Ronaldo, tipo onda. Parate, papi. Pará. Cristiano Ronaldo haciendo... No, perdoname, perdoname, perdoname. Bien, bien, bien. Vos cuando jugás al fútbol, jugás con esta actitud, tipo... Dale, loco. Sí, cuando se tira el de Ibarra, jugás al fútbol. Muy bien. No, no, muy bien, no. Rey, no, no. Muy agresivo. No, Rey. Muy agresivo, ¿quién es? Suárez, creo que era Matías Suárez. Creo que era Suárez. Sí, no me equivoco. Sí, el Atlético. El Atlético, sí, pero... ¿Otra vez la misma? Ostras. Ah, lo cagaron a una patada este día. ¡No! Las tres del Atlético. ¿Es el mismo partido esto? No me acuerdo, díganme ustedes. Te juro que a veces se... No, cómo le hace sanguchito con los pies, papá. ¿Qué es lo que hice? Bueno. Bueno, no... Ay, no, 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 no. Me dolió hasta a mí, eh. ¡Me dolió hasta a mí! ¿Te pegaron alguna vez así alguna jugando al Babi? Sí. ¿Sí? ¿Vos sos el habilidoso del equipo? No. Más me quedo... No me quedo arriba, pero me muevo, pero no. Ah, sos el famoso pescador. No, no, bajo, pero no, no. No, no me gusta regatear. Sos el que se queda arriba para empujar militergoles. Pero no me gusta regatear. Siempre doy el pase para que otro amigo encare. Muy bien. No me gusta. Muy bien. De las mejores patadas a Ronaldo. Sí. Ahí le pegaron. Después, pienar, el sudafricano era. Everton, cuando jugaba en el Everton. No, no lo sacudió. No, y este... Ay, no, Dios. Jaglienka. Creo que es ese. Encima, pobrecito, acá se levanta la primera, pero esta es... Pero es que le va a él, no le va a la pelota. No, 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 no. Está en el piso. No es necesario. Ay, no, Dios mío. Carvalho. Lo echó. Lo echó, lo echó, lo echó. Estiro la pata, dijo nada más. Mirálo, mirálo. ¡TOMÁ! Es roja. Quiero sincerarme con todos mis suscriptores. Es roja, pero... Es roja. Sí, sí. La camiseta también es roja. Pero lo que quiero decir es que me da mucha impresión ver este tipo de videos. Tipo, lo estoy viendo la patada y tengo miedo que se rompa una quebradura y que... Como que... Me pasa eso. Terrible. ¿Viste como el pie le hace un poquito más y... Sí, 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 sí. Ah, esto sí, se lesionó. Con Paget. ¿Acá se lesionó? Sí, sí. Y igual se la ganó Francia. Ah, fue cuando tuvo que salir acá. Sí, que se hizo después el técnico. Ay, no, no. Va una especie de paralítica creo que a la rodilla o al muslo. Mirá. Ay, no cae bien. Así cae. Este look de Ronaldo, mucho más fachero. Mucho más fachero acá. Y se pone a llorar porque la perda. Y si esa mosca es, la cara no se la saca encima. A ver acá. No vi esa patada, me la perdí. A ver acá. Salta. Y... No, la... Ay, lo pegó en el ojo. Mirá. ¡Codazo, ojo, pómulo y ojo! ¡No! Esta fue peor de la que pasó. ¡Alto chocotorta! Claro, ahí no aparece nada. Estás de lejos. De lejos, más de lejos. Como, dale, Ronaldo, levantate. Pero acá, codazo, pómulo y ojo. Que le pega con el codo con esta parte. No le pega con esta que... Fuerte. Terrible, boludo. Y aparte esta imagen ahora que se viene... Que me cago un poco. ¿Ves? Terrible. Parece un walking dead. Como que se está empezando a transformar. A ver esta. No, los dos levantan. ¡No! ¡Le piso el pecho! ¡Lo vi, turulo! ¡Le piso el pecho! ¡No! ¡Le está diciendo! A ver... ¡Le piso el pecho! Chocaron su anguchito. ¿Ves? Acá, acá no pasa nada. Mirá ahora, eh. Tomá. Tomá mis botines. ¡No! No, no, no. Ese tenía que estar enfermo para hacerlo. ¡Boludo! No, tenés que... Tenés que... Tenés que... Tenés que... Te falla la cabeza. Tenés que ser un... Un hijo de... ¡Un destino! Un hijo de... ¡Sanguchito! Sí, dale, dale. ¿Qué si todo bien? Pero a mí es algo que más me molesta esta patada, que para mí es roja, mínimo 10 partidos. Es que ya se estaba por ir y vuelve y le dice, Tomá. Sí, 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 es verdad. Llévate estos tapones. Mirá, mirá. Bueno, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¡No, mejor no! ¡Pum! No, mejor esperé que te dejo una marca, pan, me voy. A este es el que le pegó uno el taponazo y le dejaron la marca. A ver. No me equivoco. Se la dieron... No pareció... A ver, debe haber sido. Mirá, mirá. No parece, mirá, eh. Mirá lo que le hicieron, mirá. Este yo lo hice. Mirá. No parece... ¡No, hijo de puta! Y mirá, eh. Mirá cómo queda la pierna encima. ¡Vos, ludo! ¿Quién es ese jugador? Por favor, diganme, los suscriptores de España. Claro, dale. No, no. No, sangre no que me impresiono. ¡No! Ay, ¿lo ves? No parece nada, pero mirá cómo se lo dejó. Mirá cómo se queja. Mirá lo que me está haciendo. Mirá, ¿ves? Acá y acá también. Me estoy yendo, pero no. Mejor no. ¡Pum! Es que se lo da en la media. ¿Quién fue este criminal? Quiero que me digan en los comentarios. Terrible murra, boludo. Se va normal, hijo. Se va normal, se va normal. Grame, Cristiano. Te vamos extrañan, hermano. ¿Y esta? No, 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 no. Fue a las bolitas. Me parece que fue a las bolitas. Y le robo, pero de pedo. Fue a las bolitas. A ver. ¡Boli! ¡Ay, ay, 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 ay! Encima no es con lo de Babi que no te duelen. Es con los japones. Que ese te duele una banda. No, no, no. Uy, no. Acá nada. A ver. Medio se tira, por ejemplo. Medio. Para mí fueron los dos mal igual. Pero creo que Cristiano se quedó en el piso. No, no. Pero no, no. Hubo otras peores. Hubo otras peores. Hubo otras peores. Para mí le pega la pelota y... Sí. Sí, 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 sí. Pero igual lo bancamos a morir a Cristiano. Que es la patada que se comió a lo largo de este video. Increíbles, hermano. A ver, ahí está. Mira lo que corría. Subita la moto de Cristiano. Uh, no. Esa, esa. Esa es una patada. ¿Quién fue? Mirá, mirá. A ver. Vamos a salir en defensa del jugador del Arsenal. A ver. Fue falta, sí. Sí. No lo tocó, por suerte. A ver. Mirá, mirá. Lo toca, le pega, le va a pegar. ¿Vos decís que fue roja? Minuto 12. En la Premier League, para roja lo di un minuto. Ahí, ahí no se ve. Pero mirá acá. Mirá esta cámara. A ver, a ver. Mirá, eh. Sí, lo toca, lo toca, lo toca, lo toca. Yo no veo contacto, eh. Veo falta. A ver esta. Cristiano encaraba. No, lo dieron vuelta. Lo dieron vuelta. Lo dieron vuelta, eh. Claro, lo fueron a este. No, 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 boludo. No, no. ¿Quién fue el asesino? Bueno, no. Estas son terribles porque podés caer muy mal. Sí, sí, sí. Cayó con la cadera. Cuando estás en el aire y te tocan. No. No. Esta fue la de la mini en el video. Encima fue gol. Encima fue gol. ¿Fue gol? Encima fue gol. A ver. Mirá, mirá, mirá. Tira el centro. Cabecea. Gol. Pero chocotorta. Cobró el gol. Y sí. Cobró el gol. Ahí lo ves. Golazo, eh. Golazo. Golazo. Pero me mata esto como onda. Levantame y dame algo que me quiero ver. Un espejito. Dame, dame. Esto fue increíble. Después se fue. Es que es una zona muy sensible del ojo donde te chocolatea a morir. Bien, amigos. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video, esta reacción a las peleas, patadas y quilombitos de Ronaldo, tanto en su época en Premier como en el Real Madrid. Turulo, muchísimas gracias. Amigos, no se olviden de dar like, suscribirse. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y acuérdense, 30.000 likes, sorteo. Depende de ustedes, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.